¿Qué es Glamour Pets? Glamour Pets es una sala de belleza y boutique para mascotas con un concepto único y diferente en Colombia en donde puedes tú acompañar a tu mascota durante todo el proceso Soy médico veterinario y zootecnista pero Glamour Pets no es una clínica veterinaria y la idea es que no lo sea Siempre decimos que en una clínica humana tú cuando ves una sala de belleza en medio de la clínica ese es el concepto que queremos dar nosotros a nuestros clientes Tenemos tres sedes en Bogotá y recientemente abrimos una en Villavicencio Lo que quisimos nosotros es que tanto el amo como el perro o el gato se sientan en un ambiente de tranquilidad Ellos son muy olfativos y son muy inteligentes y ellos saben cuando te tratan bien cuando te están tratando con cariño cuando tú llegas a algún lugar y sabes que solo es amor y mimos eso es lo que buscamos Tú puedes ver a tu mascota durante todo el tiempo puedes guiar la manera de cómo quiere que te lo dejen si quieres el pelo corto, si quieres el pelo largo Todas las personas están supremamente capacitadas es decir, todos los peluqueros son groomers profesionales que saben de todas las razas además de cortes, de tratar el perro o el gato y así mismo de darle mucho amor y cariño Hola a todos, quiero invitarlos a que nos visiten en nuestras cuatro sedes de Glamour Pets en donde pueden estar supremamente tranquilos con el cuidado en cuanto a la belleza y el bienestar de tu perrito o tu gatito no manejamos solamente sala de belleza también tenemos boutique, ropa, accesorios, zapatos muchas cosas lindas para que vengan y entren en este mundo de Glamour Pets así como yo amo a los animales los invito a ustedes a que ellos también puedan disfrutar de este lugar espectacular Glamour Pets Glamour Pets Gracias.